José Gómez, en este caso, bueno, con todo lo que tiene que ver estas bellezas que hacen telar. Y bueno, estamos pasando estas tardes hermosas, por lo menos hasta ahora, trayendo toda la producción que tenemos, o por lo menos alguna de las cosas que tenemos, por lo menos para que la gente lo vea, sepa de qué se trata, y bueno, también sepa dónde poder comprarlos, adquirirlos, y que también aquí en Salto se está haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, por lo que vemos, mantas, ruanas. Mantas, ruanas, caminos, bufandas, chalinas, también regalería, o sea, es muy bien que pinto, o sea que también tenemos bandejas, tenemos bandejas, tenemos pinturas. Bueno, un poco de lana natural también. Carteras. También, sí. Hice la tela y bueno, después mandé a hacer estas, no sé si llamaron, carteritas, carteras, qué sé yo. Bueno, son también un accesorio más que se puede tener, ¿no? ¿Cómo ves esta exposición? Y la verdad que muy bien. Bueno, en realidad, en relación a otros años, se está notando también la merma de inerillo, exactamente, y también en la cantidad de gente, de artesanos que han venido. Pero bueno, de todas maneras, la calidad siempre es muy buena, y está bueno también ver gente de otra actividad, de otros lugares, y qué es lo que hacen y cómo desarrollan su actividad de artesano, ¿no? Eso está bueno. José, gracias. No, por favor, gracias a ustedes.